1, 2, 3 Me enteré que eres el chico con el cual tu me engañabas Ayer te dejó por otra, nunca le importaste nada Ironía del destino, es tu misma jugada Yo ya sé que en esta vida, al final todo se paga Dime qué es lo que se siente, a no ser correspondido Cómo sufre el corazón, cuando todo está perdido A tu lado, por tu amor, como tú viste conmigo Y no es tanto como yo, un padre felicito Al que le toca, le toca, y esta vez te toco a vos He rogado tanto, tanto, que por fin Dios me escuchó Yo recuerdo que decías, que de amor nadie se muere Y que aguante el corazón, que es tan joven y es tan fuerte Qué palabras más desactas, se escaparon de tu boca Y cuéntanos sin mía Al que le toca, le toca Y seguimos con todo el sabor a cumbia Sergio El Chirel y su banda He despertado gritando tu nombre, casi siempre he dormido Sentí en mi boca que el sabor de un beso, de un bucito miel Abrí mis brazos al igual que un pájaro que más unido Y una caricia me dejó un tejero cuando te esperé Dejé llevarme por las intenciones de robarte un beso Yo no sabía que tu boca fresca del mar y a mi ser Si me encontraba en aquel desierto en arena reseca Pero bebiendo manantial pureza cuando te besé Sos un racimo de ubrita madura que ya se desprende Y anda buscando entre tantas sombras un rayo de sol Quisiera darte mi vida y yo sé que no te alcanzaría Que todo es poco porque tu mereces mucho más que amor Sos un racimo de ubrita madura que ya se desprende Y anda buscando entre tantas sombras un rayo de sol Quisiera darte mi vida y yo sé que no te alcanzaría Que todo es poco porque tu mereces mucho más que amor Oh Oh ¡Gracias!